Gracias, Carlos. Y estas que van a ver ahora son las espectaculares imágenes del accidente de un avión en Taiwán. Es el momento en el que un aparato de la compañía Transasia cae al río en Taipei, en la capital del país, con 58 personas a bordo. Hay al menos 23 muertos y 20 desaparecidos. Los equipos de rescate buscan víctimas dentro del fuselaje y también en las aguas del río, en un nuevo accidente aéreo de una compañía asiática. Otra vez ha sido una aerolínea asiática y es el segundo accidente que sufre la taiwanesa Transasia en medio año, porque en julio otro de sus bimotores se estrelló cuando intentaba un aterrizaje forzoso. 2015 arranca con una nueva mala noticia para la aviación después de un año negro que comenzó en marzo de 2014 con la desaparición del MH370 de Malaysia Airlines. Siguió con el derribo por un misil de otro avión de esta compañía y acabó en diciembre con el accidente del Boeing de AirAsia en Indonesia. En total, más de 850 muertos. La cámara de este coche capta la imagen del avión cuando se precipita sobre la carretera, golpea con el ala al taxi que circula adelante y cae al río Xilón. Los equipos de rescate ayudan a salir a varios supervivientes del fuselaje semisumergido, entre ellos este niño, uno de los tres que iban a bordo. Ha salido él solo, dice el bombero al mando. En el bimotor, que se estrelló a cinco kilómetros del aeropuerto de Taipei, de donde acababa de despegar, viajaban cinco tripulantes y 53 pasajeros con destino a la isla de Ximmen. El piloto envió un mensaje de peligro. Los directivos de Transasia han pedido disculpas y han asegurado que el avión solo tenía un año. Era el mismo modelo que el aparato que se estrelló en julio cuando intentaba un aterrizaje forzoso en el archipiélago de Pescadores, también en Taiwán, causando 49 muertos. Transasia ha estado sometida a un férreo control de aviación civil y estamos siguiendo normas muy estrictas de seguridad. Las cajas negras serán fundamentales para descubrir qué ha fallado, mientras centenares de efectivos continúan trabajando ya entrada la noche para recuperar los cuerpos desaparecidos.